Andi, ¿hacia donde vamos? A comer Oye, ¿porque todos nuestros videos tienen que empezar comiendo? Porque no desayunamos Ok, chicos, el día de hoy estamos aquí en Japón Y vinimos a un lugar llamado Shinjuku Ay, córrele Andi, córrele, córrele, córrele Y bueno, chicos, este es un lugar como muy turístico de aquí Así que era forzoso que teníamos que venir a visitar Shinjuku Aquí está Godzilla Aquí está Godzilla No sabemos dónde está, pero tenemos que encontrar la Godzilla Hay que ir a buscar la Godzilla Oye, pero creo que ya vamos mal Amigos, ya no entiendo el mapa, miren, nos dale la bolita, dale que estamos hasta acá según Pero no es cierto, ¿dónde estamos? Ayuda, estamos perdidos Estamos perdidas Perdidas, perdidas No, crúrese ya Si, chicas, nos equivocamos, es de este lado, creo Bueno, la verdad es que no sé exactamente Hacia dónde vamos, pero no, creo que no Porque no me pasó Amigos, ya encontramos el lugar Les voy a explicar más o menos de qué va esto Shinjuku es un lugar muy turístico Pero que tiene callejones muy angostos, muy chiquitos Y entonces el punto era ubicar ese callejón y entrar en él Que ya lo encontramos Porque les vamos a enseñar Mira, en el mapa me mandaba hacia allá, pero pues hacia allá no sé qué hay Y luego me mandaba hacia allá y pues estábamos totalmente perdidas Pero aquí viene lo interesante El lugar es aquí Este callejón que está aquí, entre todos estos locales Es el lugar donde teníamos que venir Oye Andy, ¿crees que aquí encontramos comida? Sí, ahí Ahí hay comida, yo creo que nos vamos a meter al primer local que veamos Así que bueno, vamos a entrar al callejón Como pueden ver, está demasiado, demasiado estrecho Huele como a comida Y ya tengo mucha hambre, así Tenemos que buscar comida Tenemos que comer por aquí, chicos Miren qué bonito está, está muy tradicional Y está bastante, bastante estrecho, ¿verdad Andy? Está muy chiquito, me gusta Son como callejones hípicos de Japón Sí, porque es como de Japón antiguo Andale, como el Japón antiguo, eso, eso Vean qué bonito se ve Me encanta, chicos Estamos en Japón, en los callejones de Shinjuku Acabamos de entrar a un local de ramen Y estamos pidiendo, a ver, para comer aquí Miren, ahí está ramen, ramen Ahí está, vengan, estamos comprando un ramen Y aquí está nuestro ticket Tenemos que entregar Y nuestro cambio está por allá Oh my god, está cayendo, está saliendo todo No sé qué agarrar Lista, aquí está nuestro ticket de nuestro ramen Y ahí está nuestro cambio Lista, vamos a comer Listo, chicos, ya estamos en nuestra misa Vamos a esperar nuestra comida Y miren, algo muy interesante que hay en Japón Casi todos los restaurantes vas a encontrar agua Que es totalmente gratis Sí, aquí el agua la regalaron Y después te dan agua o te... Tú agarras tu vasito, te sirves Agarras tus palillos Y bueno, aquí tienes todos los condimentos que necesites Y pues todo está en tu mesa Por eso me gusta muchísimo Aparte de que ya vieron cómo se pide Se pide en una maquinita Una maquinita Y ya nada más se traen Y ya, es hermoso este sistema Listo, amigos, ya llegó nuestro ramen Nuestro arroz Y nuestra bebida ¿Qué tal Andy? ¿Qué tal? Es un montón Me gusta bien grande la bebida, miren Y bueno, este es el ramen Se ve bastante rico Así que bueno, vamos a probarlo Listo, amigos, ya comimos Estuvo bastante rico Me gustó mucho el ramen Era demasiado, era muy grande Entonces nos llenamos demasiado Miren, ahí están los carros Dicen ya crucen rápido Pero está todavía en verde Así que todavía podemos cruzar Aquí, chicos, todo mundo respeta mucho Cuando el semáforo está en rojo O está en verde para el peatón Eso es muy genial Porque aunque no pasen carros ni nada Si el semáforo está en rojo Nadie pasa Aunque esté libre la calle, ¿verdad? Nadie pasa Nadie pasa Es muy respetuosa esa parte Entonces me gusta mucho Nadie pasa Ok ¿Por qué? En esta esquina En esta esquina Que somos las divinas Oh my god Y damos gasolina Gasolina de verdad Pero bueno, chicos La siguiente parada Es la cabeza de Godzilla Porque dicen que si estás aquí en Shinjuku Tienes que ir a visitar la cabeza de Godzilla Así que hacia allá vamos Espero que no nos perdamos, chicos Así que a unos Tienes una cabecita así Dicen que está muy grande Así que eso me emociona mucho Pato nos guía, Pato nos guía Pero me da miedo Porque siempre se pierde No, no te vas a perder esta vez Es para allá Para allá Que aquí de lo que quiero es que te veas un buco No es cierto Guacala Miren, amigos Allá es el lugar que ven ahí Es una game title station Es un lugar donde hay muchos videojuegos Así que yo creo que vamos a ser mejor todo el día No, no es verdad No, no es cierto Listo Cruzamos Transmitiendo un concierto del 2020 Ah, del 2022 Y bueno, vamos a caminar Vamos a continuar Caminando Hasta encontrar la cabeza de Godzilla Ok, chicos Tenemos un problema Bueno, nosotros Íbamos hacia otro lado Pero esta calle Nos llamó mucho la atención Entonces ahora estamos aquí Y nos desviamos del camino principal Entonces ahora No sabemos cómo regresarnos Pero miren, amigos Qué bonitas pantallas Y qué bonitos espectaculares hay por aquí Valía la pena caminar por estos callejones Sí, valía la pena Ya quiero regresar de noche Planeamos regresar de noche No sé si nos da tiempo Así que bueno, deseenos suerte Coco Coco ¿Era por aquí oye? Estamos bien Yo me iba a seguir derecho y era malo Era por aquí Yo ya sabía que era por aquí Listo, amigos Hemos llegado a la cabeza de Godzilla Godzilla No se ve No se ve Ahí está la cabecita Bueno, sí está grande Déjenme decir que está grande Sólo que bueno, desde este ángulo Pues nada más se le ve como la manita Pues sí está grande porque este es el edificio Y sí se ve como ahí, ¿no? O sea, en teoría ese es el tamaño real de Godzilla, ¿no? Y... No, se veía más grande, ¿no? Porque destruye edificios Ah, sí es cierto Bueno, la cabeza es gigante Pero desde este ángulo casi no se ve Entonces vamos a ver si encontramos un ángulo mejor Misión cumplida Vamos al game No Hay que buscar un ángulo de la cabeza de Godzilla Bien, chicos Encontramos un ángulo mejor para ver la cabeza de Godzilla Creo que desde este ángulo se ve mucho, mucho mejor Y se aprecia para mejores fotos, ¿verdad? Ya se ve más grande Se ve más randote Oigan, es que sí está bien grande la cabeza, ¿no? No, man Está genial Me encantó, chicos Me encantó Se cae una garra y me cae encima y me mata esa Sí, se te cae una garra del Godzilla así Te da en la cabeza así Paz Vean, chicos Aquí hay otro lugar para comer Quiero comer de nuevo Bien, chicos Ya estuvimos aquí en la cabeza de Godzilla Mucho tiempo Ahora vamos a un parque muy bonito Que si visitas Shinjuku tienes que ir a ese parque ¿Liste, Andy? Los juegos Los juegos después Andy, los juegos después En otro video, Andy Ahorita no vamos a jugar Vámonos al parque de Shinjuku Acabamos de encontrar esta máquina Que no sabemos exactamente de qué sea Pero vamos a descubrirla en este momento Son cartas de Pokémon Así que me imagino que si doy esto Saldrá alguna, no sé Vamos a ver qué sucede A ver, vamos a poner 100 yenes de este lado Mil Ah no, mil yenes, perdón Y vamos a ver qué nos alcanza para... A ver, nos alcanza para esta de mil yenes o para esta de mil yenes Ah... voy a darle este botón O este... Ay no sé qué darle Voy a darle este ya A ver, ¿qué saca? ¿Qué sale? ¿Ya salió algo? ¿Qué salió? ¿Qué es esto? Una cajita A ver, es una cajita Andy va a proceder a abrirla Vamos a enseñarnos qué trae esa cajita Nada ¿Qué trae? Oh... ¿Es un sobre? Ajá ¿Son varias cartas? Ajá Ok, bien Vamos a ver qué cartas nos salieron Cartas de Pokémon A ver... Nos salió esta... Dana Oh... Ok... Está buena, eh Muy bien, muy bien Tres cartas por mil yenes Aproximadamente son como... Cinco dólares Supongo que está bien El número Ahora nos dio sed Y estamos por sacar un Sprite Nunca hemos probado el Sprite de Japón Así que vamos a probarlo Andy está metiendo las moneditas Está metiendo de 10 en 10 Vale 110 Y... Llegamos 100 ¿Quiénes? ¿Ya no tienes monedas? ¡Sí! ¡Sí tienes! ¡Si tienes! ¿Pero para qué echas una extra? Pues... Nomás... No, no, no El Sprite vale 110 Y el y echó 120 O sea... Ahora tienes cambio de 10 Y un Sprite Listo, chicos Tenemos nuestro Sprite Vamos a probarlo O sea, igual que en México O sabe diferente Está muy frío, está muy frío, oye Está frío, está frío A ver, pruébalo Andy, pruébalo, pruébalo Pruébalo Y no, o sea, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Ahí voy A ver, están listos Para extrema ricura Vamos a ver a qué sabe el Sprite de Japón Tan 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 tan... No sabes... ¿Qué? ¿Qué? Sabe Sprite Nos vamos a alejar del ruido Y todo el taca 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 Ven ahí arriba Están construyendo no sé qué Vámonos hacia... El templo Un templo Vamos a conocer un templo Vamos a alejar un ratito del ruido de la ciudad Para ir a un templo Y posteriormente ir a un parquecito Que les vamos a enseñar a continuación Ok, amigos Creo que ya llegamos porque Ahí se ve un tori Entonces yo creo que es aquí Vamos hacia el templo Para que ustedes también lo conozcan con nosotros Ya es toda, wey Amigos, ya llegamos después de caminar todo el día Llegamos al parque que queríamos llegar desde un principio Pero... Ahí viene un fail gigante Sí, amigos La mala noticia Hay dos malas noticias Bueno, hay dos malas noticias Una dice que no se puede entrar con cámara Pero bueno, eso da igual, ¿no? Porque pues simplemente no grabamos y ya Pero... El parque cierra a las 5 y media Son 5.20 Miren, no les voy a mentir Miren, son las 5.18 Y... Bueno, ya... Ya creo que no nos van a dejar entrar, Andy ¿Qué hacemos? Vámonos a los jueguitos Así que sí, amigos O sea, tanto tardamos en llegar Nos cansamos, caminamos un buen Vimos un montón de cosas en el recorrido Para no entrar Pero a Pato Fail se le ocurrió la brillante idea de que el parque fuera lo último Que viéramos Todo por buscar la cabeza de Godzilla Sí, nos tardamos buscando la cabeza de Godzilla Entonces pues aquí llegamos ya muy tarde y pues creo que ya no nos dio tiempo de entrar Y solamente 10 minutos como que no vamos a recorrer nada ¡Qué triste! ¡Qué fail! Así que chicos, el día de hoy Iremos a los jueguitos Fue un fail Entonces todavía que cerramos a las 5.30 Así que bueno, ya valió esto Ya somos un fail Miren, este es el parque Y como pueden ver, aquí se cierra pronto O sea, a las 5.30 Y pues solo es 5.20 ya Entonces... Pues ya valió esto, Andy ¿Qué hacemos ahora? Estamos en Shinjuku Y bueno, llegamos hasta acá Y pues ya no pudimos entrar al parque Ni modo, así es la bici Voy a agarrar una bici Chicos, miren, le preguntamos a la persona de la entrada Que si podíamos pasar Y nos dijo que sí Pero que cerraba a las 6 Y son las 5.25 Así que tenemos básicamente media hora Para irnos a dar una vueltecita aquí en el parque El problema es que es un parque muy grande Es gigante Y en media hora no vamos a recorrer nada Entonces... No podemos perdernos Porque tenemos que salir en media hora Así que solamente creo que vamos a darle la vueltecita por aquí Uy, tengo una telaraña pegada ¡Au! ¿Por qué me pijas? Pues es que me dijiste que tenías una telaraña Pero no tenías que pegarme No sé si se escuchó eso, pero me pegó O sea, yo quise salvarte Bueno, chicos, pues nada Vamos a recorrer tantito el parque Uy, eso no se ponga daña ¿En serio? No Pero bueno, chicos, vamos a recorrer tantito el parque Y pues aunque sea poquito tiempo Pues veremos... Plantitas Un poquito del parque Mucha tranquilidad aquí, ¿no, Andy? Ya lo decidí ¿Qué? Voy a vivir aquí No, pero no puedes vivir aquí Que no tenemos que salir en media hora No podemos quedarnos Estaría padre, ¿te imaginas? Tierra Pero no podemos No, no, no No puedes Abajo de una piedra No En el agua No En el arbusto Ajá, ahí te escondes y ya Sí, y ahí vivo Yo me voy de aquí Adiós Pues miren, amigos, que aunque hayamos entrado nada más 10 minutos Valió la pena porque miren qué bonito está el parque A ver, tenemos como camino por allá o por acá Yo digo que por acá Bueno, no sé si podemos entrar mejor Vámonos por acá Ay, Andy, nos vamos a perder y nos vamos a quedar aquí adentro 24 horas en un parque En Japú Porque nos vamos a quedar aquí perdidos A ver, no hay pierde, miren chicos Solo nos vamos derecho Y tenemos un mapa No lo entiendo muy bien, pero tenemos un mapa Creo que está al revés Amigos, ya dieron las 6 y todavía nos salimos del lugar No sabemos por dónde estamos Ya nos perdimos Para que entramos Miren, no sabemos por dónde ir Si por allá Por allá O por allá Amigos, tenemos miedo Porque ya están sacando a todos Bueno, sanaron la cancióncita de que ya nos vayamos Pero no sabemos por dónde ir No, era por allá, Andy Era por allá No 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 Ok, chicos Bienvenidos a 24 horas en un parque en Japón Porque nos vamos a quedar aquí enterrados Hasta mañana Hasta mañana